En la línea, la licenciada en Derecho Gloria Imelda Félix, ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Sinaloa. Es vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. El tema que vamos a analizar con ello es el robo de identidad. Ya le platicaba al inicio del noticiero todo lo que conlleva esto. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a usted por permitirme estar en este momento transmitiéndole al México y a todas las entidades federativas de lo que acaba de acontecer en nuestra Cámara de Diputados. Esto del robo, tráfico de identidad, muchos ciudadanos no lo alcanzamos a comprender, pero sí lo sufrimos y lo padecemos cuando nos llega una demanda judicial o un banco nos empieza a cobrar dineros que ya les debemos de por sí. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Nos podrías poner en contexto y posteriormente platicarnos qué fue lo que sucedió con esta iniciativa? Claro que sí, mira, mi estimado amigo, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación muy compleja, muy bien redactada, todo lo que tenía que ver con la integración de la iniciativa que íbamos a presentar para la tipificación de este delito, y ahí encontramos números muy desastrosos, números que a nivel mundial es un delito que está lastimando realmente a la sociedad y en donde, como lo he mencionado, México no es exceso. En México tenemos un problema muy delicado, como lo tienen otros países, el robo de identidad. Lo mismo puede suceder que un ladrón vaya y tome una billetera para sustraer el dinero, pero para ellos ya no es suficiente. Hoy ellos quieren ir por más, hoy van por sus datos personales, hoy van por su identificación para efectos de ser utilizada en la comisión de algún otro delito, como lo es el acceder a créditos hipotecarios en su nombre, como lo es la utilización apócrifa de esos documentos para comprar un vehículo y demás. Hay muchas situaciones muy lamentables que están ocurriendo realmente y en donde consideramos que ya no fuese radicado como tradicionalmente se ha venido haciendo en los diferentes juzgados de distrito, que ya no quede únicamente en un fraude, que no quede en un robo, que no quede ninguna otra tipificación, sino que de manera específica se describa lo que es la usurpación de identidad y las consecuencias propias que trae contigo la comisión de este delito. El tipo penal, estoy leyendo, dice el delito de usurpación de identidad, es al que por sí o por interpósita persona, use cualquier medio lícito o ilícito y se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o bien suplante la identidad de una persona con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión, es decir, que reciba alguna, algún beneficio de ello. Aquellos que cometan este delito se les va a sancionar con pena de privación de la libertad y tendrá que reponer o resarcir el daño que haya ocasionado. ¿De qué tamaño va a ser la pena de privación de libertad? De uno a seis años está previsto ya con la aprobación que el martes pasado hicimos en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría para efecto de alcanzar esta aprobación, el cual se turnó al Senado, lógicamente como colegisladora, pero ¿qué buscamos con esto? Buscamos reforzar el contenido que tiene el artículo cuarto de nuestra Constitución, en donde ahí quedan plasmados de manera directa el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental de las personas y que es necesario que se ejerzan estos derechos fundamentales y salvaguardar y proteger la identidad de todos los mexicanos. Eso es en sí el cuerpo de lo que contiene el dictamen en los estudios que elaboramos nosotros para efectos de presentar esta iniciativa, que igualmente fue acogida por dos compañeras, una compañera del Partido Verde y un compañero de Acción Nacional, y que lo llevamos al pleno de la Comisión de Justicia, en donde encontramos realmente que fue aprobado por unanimidad desde abril pasado. ¿Qué había acontecido? No había pasado aún al pleno, lo empujamos para efectos de que esto realmente quedara consolidado ya como una reforma, y así es con esta aprobación de este dictamen, significamos un delito que mucho lastima y lacera a la sociedad en México, y que a veces, como bien lo señalabas hace algún momento, nos encontramos de que tenemos una deuda que ni siquiera nosotros ni consentimos, ni aceptamos, ni nunca buscamos, pero desafortunadamente, ya sea a través de una llamada telefónica o la sustracción de manera indirecta de tus datos de identidad que a veces se tienen, por ejemplo, la telefonía celular, exige comprobante de domicilio, copia de credencial de lector, exige una serie de documentos, y que a veces, por la corruptela que puede prevalencer al interior de alguna instancia que posee esta información, es que llegan estos datos a la persona incorrecta y son mal utilizados. Por eso esta penalidad se va a ver agravada cuando algún funcionario de cualquier instancia, use esta información en perjuicio de la persona a la cual le es sustraída esa identidad. Pero no nada más lo encontramos ahí, lo encontramos simplemente en un blog de un perfil de Facebook, en donde se roban la identidad, se hacen pasar por su persona, y con el ánimo de buscar amistad con niñas, con niños, en donde vemos que son involucrados y que son realmente dañados y sustraídos de su hogar, así que se da lo que tenemos en este momento como la trata de personas en los niños. La tecnología, sin lugar a dudas, ha cambiado los paradigmas. Antes pensábamos que la comisión del delito, pues, solo gente desalmada, ¿no? Y ahora encontramos jovencitos que nada más por el afán de sentir de que ellos pueden violar la intimidad de las personas, lo realizan. ¿Cómo se tipifica en esta ley, en esta norma, y cuáles son las formas que tendrán de la persecución del delito? Bueno, ahorita ya nosotros, como lo reitero, lo pasamos a la colegiladora, en donde sabemos que vamos a tener empatía, porque es un tema delicado, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que no arrea bandera, sino que más que nada es generar conciencia como legisladores y con la responsabilidad que tenemos en el legislativo de generar y garantizar a cada mexicano su derecho a la identidad. Yo estoy segura que en el Senado va a ser aprobado muy pronto, y ya de inmediatez pasará la publicación. Una vez publicada, pues ya será norma jurídica en el país de aplicación federal, y que tenemos que lograr también que las entidades federativas se identifiquen también con lo que está haciendo este Congreso de la Unión y las normas que estamos generando. ¿Para qué? Para que lo lleven en la armonización y sea también una norma que aplique en el ámbito local. Eso es para efectos de garantizar que no nada más en la federación, sino en las entidades federativas, vamos a tener la presencia de una tipificación que va a garantizarle a la ciudadanía el que sus derechos estén salvaguardados. Pues vamos a darle seguimiento a cómo transita por la Cámara de Diputados presentamos esta ley que sin lugar a dudas se eleva a delito federal el robo de identidad. Nos gustaría invitarte, diputada Gloria Imelda Félix, a esta mesa de trabajo para abordar los temas que tú traes en tu agenda como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y darle seguimiento, por supuesto, a este tema, si nos los permites. Claro que sí, con muchísimo gusto, además agradecer a, como le reitero, por la posibilidad de poder socializar el tema y concientizar a la sociedad de la importancia que representa la tipificación de este delito. Y nosotros sin lugar a dudas, muy agradecidos por tu disponibilidad para dar a conocer lo que se está haciendo en estos temas allá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente tarde y un saludo a todos su auditorio. Es la diputada Gloria Imelda Félix, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputada por el partido de la de Revolucionario Institucional por el Estado de Sinaloa. Ahí está el tema. Esto que le cuenta la diputada con respecto a la de legislar en cuanto a delitos cibernéticos, es porque traen jaque a todo el mundo, ¿eh? Muchísimas personas en México ya se han visto afectadas con cantidades, le voy a decir, desde los tres mil pesos, mil pesos, cincuenta pesos, hasta cantidades millonarias, ¿eh? Personas que de repente descubren que su casa ya estaba hipotecada, tres, cuatro, cinco millones de pesos y ya viene el banco a embargarlos y a quitarles la propiedad. ¿Cuándo lo descubren? Pues cuando llegan a embargarles, cuando les dicen, oiga, es que usted no pagó, ¿cómo que no pagué si yo no debo nada? Pues sí, aquí yo tengo un crédito, tenemos el crédito, ya fuimos con el juez y la casa se la embargamos y va usted para afuera. Hay que tener muchísimo cuidado. El día de hoy se anunció por parte de los teléfonos celulares, estos Android, que hay una app, así le llaman, es un programita, que tan solo en China ha afectado a más de un millón de usuarios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, intervienen el teléfono cuando usted entra, por ejemplo, a un sitio de estos de pornografía o a estas apps de juegos, al entrar a jugar, bajan unas cookies, que también así se llaman, que son unos programas robots, que toman la identificación del teléfono celular, los datos y demás, y con eso las personas ya empiezan a tener acceso a sus cuentas de Google, a sus cuentas de Facebook, de Twitter, y empiezan a usurpar su identidad. De repente aparecen ahí páginas donde están sus fotos y sus datos, y con esto empiezan a pedir créditos y hacer compras, y en chico problema que nos pueden meter. ¿Cuál es la recomendación? Estar vigilantes, estar a la expectativa para que no se nos adelanten estos malandrines. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.